Prendo el Lamborghini en la cochera y pienso en esos labios que un día fueron para mí Quiero buscarte y el orgullo no me ha dejado hablarte Otra botella y otro cigarro, hasta el fondo voy a darle Fíjense la plebada, ¿cómo andamos? La plebada ahorita una enamorada Ya dieron atención los plebes Aquí saludándole un ratillo, ando bien jodido, bien cansado, pero dije hace rato que no me tengo en vivo, lo voy a saludar un rato Y se comprometa Mañana salimos con una rulita con mi compa Edgardo Núñez Se llama, si esta botella hablar, algo con la bandeja Con Bandona Pendientes, pendientes, yo creo que la vamos a sacar como a las 6 de la tarde Voy a salir por el canal de mi compa Edgardo Y sigan apoyando la rolita de... ¿cómo se llama? Vete ya Y ahí le pegamos al millón, pasadito ya, con mi compa Fuerza Régida ¿Qué dice el compa Chapo? ¿Cómo anda el viejo? ¿Qué rulita quieren? A ver, ¿qué rulita quieren? Válense ¿Qué dice la Lauri? Compa Oscar, ¿cómo anda el viejo? Pierros empotrados De los correditos inéditos Casi nada el corredito inédito Pierros empotrados Los carros bien empolvados Casi nada el corredito inéditos Espera si tú está corredito El nuevo no lo han escuchado nadie en ese Pierros empotrados Los carros bien empolvados Los hombres en la armada En la sierra incretados En la sierra incretados Varias trocadoras Una de bola Y ahorita yo traigo el mando Y me cargo mi comando Mendo el terreno A la vez que ni me acuerdo Cómo ha hecho Está perrón ese corrido De los corridos Autorizado Saludos 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 Compa Oscar ¿Qué dice Compa Oscar? Hice él un ratón con el viejo Lo metemos al viejo Compa Oscar, métase aquí Si andas, si andas accesible Ya corazón ya no sufra Corazón ya no sufra Límpiate de la amargura Que te dejó Que te dejó No valoró El tiempo La corazón ya no sufra Límpiate de la amargura Que te dejó No valoró No valoró El tiempo Todo lo cura Ya es tarde ya Para arreglar Parece una pesadilla Mejor así Seguir sin ti Me llevo Sale Le voy a dar Y le voy a cantar un vasito A la que va a salir mañana A mí me acuerdo Cómo va Si esta botella hablará Si esta botella hablará Te contará Todo lo que yo no he dicho Y tirará hasta mi hombría Por el piso Rogaría por otra oportunidad Si esta botella hablará Te enterará La mil veces que maldigo Por el hecho de que ya no estás conmigo Y a perderte no me puedo resignar Si esta botella hablará Te lo juro que te hiciera regresar Algo dolidón para que no andes enamoradas Que andas olidas Vamos a ver los comentarios Esta rola que canté Es una rola que va a salir mañana Con mi compa Gardo Núñez La grabamos en vivo con la bandeja Para que la apoyen machina Y va a salir por el canal de mi compa Gardo A las 6 más o menos Mañana le subo el horario Saludos por la plena Mexicali Ah también sigan apoyando El Dante El Dante Salió hace unos días Con mi compa de calle 24 También llegó el millón ya creo ahí En YouTube Dante Ahí va Dante Dante anda entre los 20 Anda en busca de billetes Pues quiso cambiar su suerte Y no nos gusta la escuela Ni tampoco la pobreza Por eso porto pechera Y si nos toca mañana La vida entregarla Me truenan las armas Un beso pa' mi madre Que mi Dios la guarde Y las 5 o 7 Nunca de faltarme Y es que es bonito el dinero Ganarlo y gastarlo Mirando hacia el cielo El humo tirando Voy reflexionando Pansando a venceros Y hoy me veo volando Dante se llama esta plebada Salió a dueto con mis compas de calle 24 Esta perra corrió No iba avanzando bien A la plebada le gustó ¿A quién metemos aquí el envío? A ver, salense la plebada viejo Comenten aquí Y ahorita lo metemos en caliente Para echarlo a platicar un ratillo Y ahorita lo metemos en caliente Gracias.